A través del Gobierno Regional de Cajamarca se ha creado la Oficina Regional para el Desarrollo de Comunidades Nativas con la finalidad de poder coordinar con otras instituciones en beneficio de los pobladores nativos e incorporar así a la población actividades de autosostenibilidad. La creación de la Oficina Regional, la finalidad y el objetivo es apoyar en la gestión a los hermanos de las comunidades nativas en diferentes instituciones, tanto el gobierno regional, el gobierno local, algunos proyectos que puedan servir a la población indígena. Otro es, por ejemplo, coordinar con instituciones, tanto gobiernos locales, regionales, nacionales y así mismo también velar la educación bilingüe intercultural, tanto salud, producción y otros temas de las comunidades. En esta resolución, la creación de la Oficina Regional de las Comunidades Campesinas Nativas, lo que se trata es incluir a las poblaciones más olvidadas de la región, tanto las comunidades campesinas y las comunidades nativas, siempre han sido excluidas, pero en esta gestión se está incorporando para que la población esté más cerca y vea las actividades y también se beneficie los proyectos que viene desarrollando la Comunidad Regional. Se está elaborando un plan para identificar las necesidades de las comunidades nativas campesinas y poder ayudarlos. El gobierno regional de Cajamarca está impulsando el plan binacional entre Perú y Ecuador. Dentro de este se encuentra la elaboración de la currícula participativa bilingüe a Guajún, en la provincia de San Ignacio. Hemos reunido y estamos elaborando un plan. Dentro de ese plan es elaborar un diagnóstico regional. Dentro de ese diagnóstico participativo que se va a desarrollar, se va a identificar cuáles son las necesidades que realmente necesitan la población, con la participación de la población. Entonces, ellos verán cuáles son las actividades o proyectos que se pueden desarrollar en la comunidad que pueda beneficiar a la mayoría. Eso es lo que se está buscando en la actualidad. El proyecto binacional es el convenio que está impulsando el gobierno regional a través del plan binacional con Perú y Ecuador. Esa propuesta, esa firma del plan binacional, dentro de los componentes, está en la elaboración de la propuesta curricular participativa bilingüe a Guajún, en la provincia de San Ignacio. Hay plazos en el mes de noviembre, se estará entregando dicha propuesta que va a orientar cómo vamos a enseñar y cuál es la visión de la educación bilingüe. Entonces, dentro de esto, es muy importante, porque dentro de los componentes existe la capacitación, monitoreo de los docentes y construcción de aulas de multiservicios, centros de recursos, donde va a ser tanto de Naranjos y Zupayaco. Entonces, por parte del gobierno regional se va a implementar esos centros de recursos con la finalidad de que los maestros puedan capacitarse y puedan trabajar en el resto de las comunidades. Eso es un tema importante, fronterizo, que se está desarrollando y así mismo también está trabajando con los hermanos del sur del Ecuador. También esta misma propuesta.